Con su permiso, señor presidente, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. El día de hoy vamos a presentar el resultado del gran sorteo especial número 235 de la Lotería Nacional, que tiene como objetivo que es una cooperación para equipos médicos y hospitales, donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. El siguiente, por favor. Estos son los resultados que tuvimos. Se vendieron 4 millones 685 mil 800 cachitos, que representa el 78.09 por ciento. La venta fue de 2 mil 342 millones 900 mil pesos. La cantidad de premios fueron 100 que se distribuyeron de la siguiente manera, empresarios 42, Lotería Nacional 16, Insabi 13, sindicatos 5 y no vendidos 24. A continuación, vamos a ver los números ganadores para hospitales COVID y son los siguientes, que fueron 13. El Hospital General de Jojutla de Ernesto Meana, San Román, Institución Servicios Estatales, Estado de Morelos, Municipio de Jojutla. El siguiente fue la unidad Tampico del Issste, Tamaulipas, Tampico. El siguiente fue también del Issste, en Fresnillo, Zacatecas. El siguiente, el Hospital Militar Regional de Torrón, Coahuila, Dependencia, Sedena, Municipio Torreón. El Hospital Militar de la zona de Incostel, Oaxaca, Sedena y Xcotel, Oaxaca. El Hospital General de Huistla, Servicios Especiales, en Chiapas, Huistla. En Tepic, Nayarit, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El Hospital HCZ1 de Tepic. El Hospital General de Boca del Río, Servicios Estatales, en Veracruz, Boca del Río. El Hospital General de Toluca, Instituto Mexicano del Seguro Social, Estado de México, Toluca. El Hospital Integral de San Ignacio, Servicios Estatales, del Estado de Sinaloa, en San Ignacio. El Hospital General Regional 1, del Charo, Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Estado de Michoacán, en el municipio de Charo. El Hospital Comunitario, San Diego de la Unión, Servicios Estatales, entidad, Guanajuato, municipio de San Diego de la Unión. El Hospital General Miguel Hidalgo y Costilla, Bicentenario, Servicios Estatales, en el Estado de México, en Tejupilco. En la siguiente, por favor, es cómo quedaron los hospitales. Salud, Insabi, seis servicios estatales de salud. IMSS, tres. Issste, dos. Y Sedena, dos. A continuación, vamos a ver los números ganadores y las escuelas ganadoras en este sorteo, el equivalente al avión presidencial. Es la entidad Chiapas, municipio Ocotzingo, Escuela José María Morelos y Pavón. La siguiente es Puebla, entidad, municipio de Guadalupe, Sor Juana Inés de la Cruz, en nombre de la escuela. Nuevo León, Aramberri, preescolar, comunitario. En Veracruz, Cosquihui, en la escuela Vicente Guerrero. En Oaxaca, Candelaria Losica, telesecundaria. En Puebla, Xochipulco, Manuel Pozos, escuela. Veracruz, Los Reyes, la escuela Gregorio Torres Quintero. Puebla, Soquitlán, primaria comunitaria indígena de Quiatepec. Es cuanto, señor presidente, la información que tenemos. Por favor, gracias. Gracias. Gracias.